Música 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 Y en un poco como está, pues ahí está. Y en un poco de estar, Dele a tu mamita y se lea y se lea y se lea hasta la. Desde chiquiputas, no hay nada más ola. Más de la vida, no hay nada más ola. Chiquiputas, no hay nada más ola. ¡Claro, no hay nada! ¡Claro, no hay nada! ¡Vamos a las dos mentales, ¡Pero a tu lugar! ¡Vamos a partir, ¡A ver, vamos a un jesiquete y en el hogar! Amén ¡Suscríbete al canal!